¡Vamos todos a rumbear, vamos todos a rumbear! ¡A bailar, mi rumbita va a sonar, a bailar, mi rumbita va a sonar! Bailen mi rumbita, que es tan muy rica ¡A bailar, mi nuevo ritmo va a sonar, a bailar, todos tenéis que demostrar! ¡A bailar, que en mis rumbas sabes bailar! ¡Vamos todos a bailar! Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Oigan, mi rumbita, está muy rica Hoy también tenemos todos que bailar Hoy también que mi rumbita va a sonar Hoy también, si no te pierdas el compás ¡Vamos todos a bailar! Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Vamos todos a rumbbear Vamos todos a rumbbear A bailar, mi rumbita va a sonar A bailar, mi rumbita va a sonar Bailar, mi rumbita, 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 rumbita por allá Rumba, 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 por aquí Gracias por ver el video